¿Qué nos hace falta aquí en Miami en el área de teatro? Yo creo que mira, aquí tenemos muy buenos actores que llegan aquí Tenemos muy buenas personas muy talentosas que llegan a Miami Yo creo que falta unión, eso sobre todo Yo creo que subestimamos al público como te he mencionado antes Yo creo que aquí hay un público que sí le interesa ver obras que son inteligentes Obras que son, que los exponen a algo diferente Yo creo que hace falta que esos grupos y esas personas que son talentosas y que están aquí Tengan un lugar donde unirse y donde poder colaborar Yo me siento verdaderamente privilegiado porque tengo este lugar Y los actores que han llegado a este lugar son personas talentosas Que vienen a unirse aquí a trabajar juntos y en ende producen algo que es maravilloso Este sitio, tú me habías dicho, tiene ya unos 40 o 50 años 43 años en total Ha sido siempre un teatro comunitario del área La mayoría de los actores que han estado aquí eran personas del área De aquí de Miami Lakes De Miami Lakes Entonces el año pasado se convirtió en un teatro profesional Al convertirse en un teatro profesional Otros tipos de actores más calificados, con más estudios Llegan a hacer teatro aquí Y entonces estamos respaldados por los grants del área Entonces llegan mejores actores y mejores producciones acá ¿Cómo ha sido la experiencia para ti de trabajar con este elenco Que aglutina gente de República Dominicana, de Colombia, de México? O sea, como decía yo ahorita cuando hablaba con los actores Las Naciones Unidas Cada uno viene de experiencias diferentes y de escuelas diferentes ¿Cómo ha sido esta unión? Mira, es casi nutritiva esa unión Cada quien trae una educación y un entrenamiento diferente Que se comparte Hay actores que me enseñan a mí Y cosas que yo le enseño a actores en Ende Entonces eso es muy rico Porque aquí lo que sucede es esa A lo que hablamos, esa convergencia de diferentes países Y eso ha sido beneficioso para mí y para el elenco Se arma como lo que es Miami, se arma como un sancocho Se arma un sancocho, así mismo Bien rico Pero sí, lo disfrutamos mucho Para mí, yo creo que como yo estoy en Estados Unidos Tengo la capacidad de traerlos a todos ellos juntos Y unirlos en una misma onda Y al final todos estudiamos teatro Todos estudiamos actuación Entonces compartimos eso en común Bueno, pues yo quiero, Isaac, que tú de nuevo Invites al público de Dominicana en Miami Y de Somos RD a la obra Claro que sí Los espero aquí en Miami Lakes En Main Street Players Queda en 67, 66 Main Street en Miami Lakes Otra vez Diciembre primero al 17 Viernes y sábados a las 8 de la noche Domingos a las 2 ¿Cómo se llama la obra? Y Figenia en Aulis Nos esperamos Bueno, ahí nos veremos Gracias